El inicio de los Juegos Deportivos Intercolegiados en su fase distrital está a la vuelta de la esquina, pero antes del inicio, el líder ha entregado hasta el momento, sin haber finalizado o cerrado las inscripciones, un balance positivo de inscritos a las justas deportivas. Por encima de los 6.000 estudiantes deportistas han sido inscritos para diferentes disciplinas deportivas de los Juegos Intercolegiados Distritales. La meta estaba en 5.346 inscritos para 2022, pero este año, a esta fecha, han sido 6.440 inscripciones, récord para estas justas deportivas motivadas, incentivadas e impulsadas por el Instituto Distrital de Deportes y Recreación IDER. Gracias a Dios, este año nuevamente pudimos superar la meta interna del ministerio en la inscripción de los Juegos Intercolegiados. La meta que ellos tenían este año era de 5.369 estudiantes y la meta interna del IDER eran de 6.300. Gracias a la sinergia de los profesores, de los rectores, de la Secretaría de Educación, el apoyo del personal del IDER, pudimos lograr la meta y pasarla a 6.440 estudiantes este nuevo año. Ante la numerosa inscripción, ¿habrá nuevos deportes en esta edición 2023? Anteciparemos en las mismas disciplinas deportivas del año anterior, son 25 disciplinas deportivas en deportes de conjunto y deportes individuales. La fecha inaugural será publicada apenas se cierren las inscripciones, se clasifiquen los colegios y los deportistas.